Muchas gracias por la entrevista me gustaría saber si usted tiene conocimiento del vínculo que tenía César Emilio Peralta con David Ortiz El vínculo era una amistad yo creo que vivía en el mismo edificio en un edificio adyacente yo creo que hay fotografías de ellos juntos lo importante de todo esto es que yo recibí confirmación del Miami Herald perdón, del Boston Globe del reportero del Boston Globe de que ellos no tienen ninguna evidencia de que esta acusación es sujeta a una investigación federal o sea, el reporte hasta cierto punto aparenta sugerir que es parte de una investigación llevada a cabo por las autoridades federales y estatales, absolutamente no y la otra cosa que el reportero del Miami del Boston Globe mencionó, es que él también quisiera ver el reporte que se hizo para ver la calidad del mismo y ver si tiene algún apoyo científico o testimonial para sostentar las alegaciones o sea, que esta persona le informó el reportero del Boston Globe solamente dio las declaraciones basadas en en lo que le dijo el excomisionado de de Boston Ed Davis no ellos no tienen el informe si usted quiere yo le mando la confirmación de la carta porque yo le escribí ir a un correo diciendo lo que yo quería saber y que se basaba esta acusación ellos me dicen que número uno que no tienen ninguna evidencia de que hay una investigación federal número dos que ellos no han visto el reporte y número tres que se están basando en lo que le está diciendo un investigador que tiene ciertos ciertos beneficios en términos de compensación porque David Ortiz yo estoy seguro que tiene la habilidad de pagarle una cantidad bastante jugosa para para correr con la investigación Entiendo ¿y usted se ha logrado comunicar con César Emilio Peralta luego de que saliera publicado el reportaje? Yo hablé con él porque yo sabía que el reportaje lo iban a hacer yo hablé con él el viernes con respecto a esto y él categóricamente niega tener absolutamente nada que ver con este incidente es en eso es bien bien categórico de que entre ellos había una amistad no sé si perdí la imagen entre ellos había una amistad y no había ninguna necesidad de recurrir a esta clase de acto de violencia y como yo he mencionado en diferentes ocasiones como abogado que tiene mucha experiencia en casos criminales sobre todo de el crimen organizado esto es esta clase de actos está más asociado con el crimen organizado y como yo no creo que David Ortiz esté envuelto en el crimen organizado yo creo que es verdad que la persona que era la víctima o el sujeto del ataque fue otra persona que no fuera David Ortiz esto pasa mucho en las disputas entre narcotraficantes disputas sobre dinero cuando alguien deja de pagar una deuda pero llegar a este extremo y financiar un acto de esta naturaleza es demasiado me podría repetir disculpe te corto lógicamente si alguien quiere hacer un acto como este y ellos vivir en el mismo edificio lo más práctico hubiera sido hacer el acto cuando David Ortiz salía del apartamento seguirlo y entonces hacerlo en privado en vez de hacer un acto público si esto fuera una disputa entre César y David Ortiz no había necesidad de hacerlo en un área concurrida en Santo Domingo cuando la persona entre ellos tienen acceso y tienen acceso a donde están si si alguien hubiera tratado de hacer esto y quiere hacerlo de una forma de una forma menos pública lo siguen cuando sale de la casa y después hacen el acto o sea que eso es consistente con que el sujeto del ataque no era David Ortiz sino tenía que ver tal vez con las otras personas que estaban con él y que esto tal vez tenga que ver con una deuda de narcotráfico tal como se reportó anteriormente en hace tres años ¿Ustedes como abogados van a proceder de alguna manera contra esta investigación van a tomar medidas contra el medio de comunicación o contra el investigador privado? Obviamente el reportero tiene una base para recibir la información él dice que actúa de buena fe recibiendo la información él está de acuerdo conmigo en conversaciones que tuvimos ayer por escrita de que es importante que el reporte sea distribuido para que las personas puedan analizarlo y pesar el valor de la evidencia a ese efecto en los intercambios que tuvimos ayer él me dijo que estaba de acuerdo conmigo y que iba a pedir que el que era anteriormente comisionado de la policía distribuyera el reporte para poder analizar la validez del mismo es muy fácil contratar a un investigador privado y que el investigador privado le diga algo diferente de lo que se sabe él tiene un interés en buscar una una explicación que sea diferente a la que hicieron las autoridades en la República Dominicana por eso es que es muy importante y ayer en una entrevista que le hice a un canal de televisión de Boston les dije ¿dónde está el reporte? ¿qué evidencias nuevas tienen con que proveer? ¿por qué no lo han hecho público? ¿y por qué ahora después de tres años? Perfecto ¿usted sabe cuándo es la próxima audiencia del imputado César Emilio Peralta? La próxima audiencia creo que está puesta el 28 de abril en estos momentos todavía estamos en una faceta preliminar del caso y el caso de César Emilio Peralta no tiene absolutamente nada que ver con esta situación con David Ortiz es el sujeto nunca se ha sido mencionado por autoridades federales esa acusación nunca se ha hecho hecha y básicamente consistente con mi teoría de que esto no tiene ninguna validez y hasta cierto punto no es muy correcto como subió el artículo del periódico decir que eso había sido confirmado por autoridades federales si usted lee el reporte que hizo el Boston Globe dice que él el reportero habló con el investigador quien a su vez le dijo que el investigador había hablado con autoridades federales quien a su vez le dijeron que había una investigación o sea que eso es lo que digamos tres niveles de tres niveles de de oídas entiende no no en una corte nada de eso sería admisible bueno pero muchísimas gracias quiere agregar algo más sobre su definido no yo yo creo que yo sinceramente no entiendo por qué después de tanto tiempo esto ha vuelto a salir a la luz pública no entiendo quién autorizó que el reporte se hiciera público no entiendo por qué David Ortiz de alguna manera piensa que esto es algo que que debe salir después de tres años y que hasta cierto punto que le conviene porque esto es un incidente que que no es muy no es muy no es muy natural por ende y para finalizar César Emilio no tiene nada que ver con el atento de asesinato en el cual David Ortiz fue víctima que queda categóricamente establecido pues muchísimas gracias por su tiempo y nos mantenemos en comunicación ok gracias placer no entiendo no entiendo Gracias por ver el video.